Hola Aventureros, hoy vamos a visitar unos lugares muy singulares en la costa de Llaiza, en Lanzarote. Primero nos dirigimos a los hervideos, que forman un paraje realmente extraordinario, pues son el resultado del contacto de la lava expulsada por los volcanes del Parque Nacional de Timonfaya, con el Océano Atlántico. Estas potentes erupciones se impulsaron por completo un total de 10 pueblos, quedando rápidamente solidificada su lava al encontrarse con el océano. Las caprichosas formas que tienen las rocas en la actualidad se deben hasta acelerar la solidificación, aunque también influye en ello la continua erosión de las olas. Además de la singular morfología de estas rocas, encontramos varios caminos que se adentran en el magma, llegando a una especie de balcones naturales, desde donde contemplaron orificios y cuevas marinas en intenso negro volcánico. Ahora solo toca esperar a la llegada de las olas y disfrutar del efecto caldero que se produce con el choque del Océano Atlántico, en estas cavidades que simula como si el agua estuviera viviendo. De ahí su nombre. Lo mejor es ir cuando la marea está alta y el mar bravo para poder disfrutar al máximo del espectáculo. Por ese motivo este lugar es uno de los más emblemáticos de la isla. ¡Gracias! 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 De camino a otro de los lugares emblemáticos de esta zona, nos encontramos con Playa Bermeja. Nos llamó la atención otra charca verde de menor tamaño y menos conocida, la charca verde de la Playa Bermeja, una playa de arena negra que recibe el nombre del volcán que se encuentra a su lado y al extremo más occidental del Parque Nacional de Atimafaya. ¡Gracias! 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 Llegamos al charco de los clicos o Charco Verde, otro de los lugares de mayor interés de la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!